Mmmmm La avenida 27 de febrero está congestionada Lleve mucho y se refria Bueno, uno que desistió, pegó la vuelta y dice rosa Consigo... no puedo... y son las 8 menos 10 los humanos comunes salimos temprano para llegar temprano nuestros empleos recién estamos por Puente de la Noria baterías de tanto recular recular no aflojar y acelerar ¿como salta la esa? ¿cambio? si ¿este? bueno, muchos autos bueno, ¿ves? cuando vienen todos apurados sucede eso sucede eso y se encuentran con uno de estos camiones ¿ves? ¿qué pasa? los automovilistas no respetan los 60 kilómetros por hora que indican a ver ah, bueno, 60 porque recién arrancamos todos pero los autos locos si no respetan los 60 kilómetros por hora en una avenida como esta y una distancia prudencial se encuentra con uno de esos curvos en el medio de la avenida y ¿qué pasa? sucede eso que vimos hace un momento ahora van todos los autos locos a toda velocidad ¡qué lindo! ¡qué lindo que haya que haber venido! es Río Achuelo Río Matanza bueno vamos hacia la ciudad de la furia después de un breve y lento recorrido ¡bye!